Música Hola amigos, yo soy Juan Mio, aunque muchos me conoceréis como Peliculitas yo hoy vengo a hablaros sobre una película que me lo pasé como un gorrino en el barro viéndola en el cine y me lo disfruté una cosa exageradísima con ella se titula Immaculate es la nueva peli de Sidney Sweeney esta moda que hay ahora de pelis de monjas, ¿verdad? ahora hablaremos sobre la peli, ¿vale? esta peli va a traer cola por muchos aspectos por otros aspectos igual os la suda y os da igual pero a mí me ha parecido una película tan sumamente divertida me lo he pasado tan bien con ella que tengo ganas de contaros mis impresiones sobre ella así que vamos a ver unas imágenes y hablamos sobre lo que es bueno, lo que no es tan bueno pero que da igual porque se lo perdonan, porque es gloria bendita y por qué le va a pesar esta película parecerse tanto a otra película que se estrenó hace un mes, ¿sabes? no sé si entiendo lo que te estoy contando así que vamos a ver unas imágenes y arrancamos con Immaculate ¿por qué me lío a mí? ¿podemos fiarnos de lo que llevas dentro? Immaculate es del año 2024 está dirigida por Michael Mohan yo este señor la verdad que no lo tengo muy localizado y quieres que te diga está protagonizada por Cindy Sweeney una actriz que es lo mejor también ayer hablaba de que Zendaya es lo mejor Cindy Sweeney también es lo mejor y casualidad, las dos han salido de Euphoria, de HBO bueno, pero también sale nuestro Álvaro Muerte el maestro, el profesor de la casa de papel pues eso, está muy bien, él está bastante bien pero Cindy Sweeney se roba la película completamente bueno, vamos a empezar por lo que vamos a empezar hace más o menos un mes se estrenó la primera profecía precuela de la profecía película de monjas y de conventos malignos monjas malignas, curas malignos invocaciones del diablo y movidas que está súper, súper guapa es un película la primera profecía tengo un vídeo grabado sobre ella o sea, está todo guapa la película es buenísima ¿qué pasa con Immaculate? pues que Immaculate se parece muchísimo muchísimo a la primera profecía el argumento algunas escenas son prácticamente iguales solo que esta película se enfanga más o sea, esta película va más al fango va más a la chicha gorda aquella película era más refinada y esta película es más el barro o sea, aquella película emulaba a las monjas de Buñuel o a las monjas de Daniel Argento y esta película se enfanga directamente y nos trae monjas setenteras, guarras, cochinas de Lucio Fulci, por ejemplo por decir un ejemplo o sea, es una película muy divertida o sea, yo me lo pasé en grande con ella pero es inevitable que la gente la va a comparar la gente va a comparar esta película con aquella y en esa comparación esta película va a salir perdiendo porque, a ver, sinceramente esta película no es tan buena como la primera profecía yo me lo pasé muy bien yo me lo pasé, vamos esta película me la ponen en Sitges y yo me levanto a aplaudir con las narcas del culo o sea, me lo pasé muy bien con esta película me divertí muchísimo pero evidentemente no es tan buena cinematográficamente como la primera profecía aunque, en mi opinión las dos están ahí ahí, ahí prácticamente a lo mejor esto es la primera profecía y esto es Inmaculade solo un pelín por debajo ¿vale? pero un pelín ¿sabes? la primera profecía es una película mucho más solemne aunque también descarrila en algunos momentos pero es más contenida más solemne es más... es otro tipo de película ¿vale? tiene más entidad tiene más profundidad ¿vale? es más... de más calado más prepara el ambiente para la profecía evidentemente ¿vale? o sea pero esta película no esta película no le debe nada a nadie esta película no dura ni hora y media ¡ojo! o sea es un punto a su favor a tope esta película dura 89 minutos esta película va como un tiro la trama nada una monja americana que llega a un convento en Italia y... y resulta que un día amanece con vómitos con malestar ¿verdad? y resulta que hace unas pruebas y está embarazada siendo virgen con lo cual eso es un milagro con lo cual está preñada del mismísimo Diosito ¿vale? ese Dios la ha preñado y es un milagro y la... y vamos eso a partir de ahí pues imaginaos ¿no? o sea investigaciones chorras de profesor bacterio ¿vale? o sea escenas así de terror súper guapas esta película bebe muchísimo de terror italiano hay un momento a mitad película suena una canción que es la que ponen los amigos de Frame Fatal en su podcast lo que es argentino recomendadísimo y que está es que está genial es la canción que me ha venido al principio que me trae a una película italiana de los años 70 80 no me acuerdo que película es ¿vale? también de terror y esta película bebe mucho de eso esta película es como puse ayer en Twitter es una película muy santunguera es una película muy festiva es una película que celebra su propia existencia o sea su propio embarramiento su propio enfangamiento es una película que disfruta de ser un producto rapidísimo de ser un producto que va como un tiro o sea que funciona que es súper eficiente que mola muchísimo que te lo pasas como un gorrino en el fango como me lo pasé yo o sea tiene mucha sangre quizá menos de la que yo pensaba que habría tiene una Sidney Sweeney que está entregadísima o sea ella si Zendaya es la reina de rivales ella es la reina de Inmaculade o sea ella se enfanga al máximo es la primera que se ensucia es la primera que se mancha la cara de sangre o sea es una película divertidísima en ese aspecto y ella se entrega a la diversión a tope o sea como he dicho la primera profecía era para tomársela muchísimo más en serio mucho más solemne y esta película es el lado festivo de la primera profecía o sea es una película muy divertida o sea incluso la atmósfera del convento la atmósfera de monjas vale y de clérigos de la primera profecía era como mucho más solemne las monjas de aquella película daban verdadero miedito o sea eran muy serias eran muy jojojo soy monja ¿sabes? ¿por qué esta interpretación? vale en esta película no en esta película hay monjas que están loquetis hay monjas que son muy estrictas pero muy estrictas en plan Rottenmeier exagerado con lo cual me hace mucha gracia que todo sea tan sumamente exagerado los personajes son muy exagerados o sea el personaje de Valor Morte está muy bien ¿sabes? pero conforme va pasando la película y todo va descarrilando mola mucho más o sea esta película disfruta de su descarrile la película es completamente consciente de ese descarrilamiento o sea y mola mola ver como la película se va llenando de sangre se va ensuciando se va volviendo turbia hay unos experimentos por ahí que están muy chulos muy de serie B muy molones no voy a contar nada intentaré que esto no tenga ningún spoiler ¿vale? es una película divertidísima me lo pasé con un cochino como ya he dicho antes tiene un final no voy a decir nada o sea no voy a decir nada pero los que me muero los 5 minutos finales de esta película van a dar que hablar o sea se van a hablar de los 5 minutos finales de esta película es el final de esta película es para ponerle un piso o sea es maravilloso por eso que me lo he pasado de grande me he reído me reí muchísimo o sea la gente no de hecho escuché comentarios al final de la película menuda literal que una madre le dijo a sus hijos saliendo del cine menuda mierda de película me habéis hecho venir a ver niños que tendrían 6 años o 5 años diciéndole pero mamá yo la quería ver tanto sé qué y la madre diciéndole a los niños también la madre de la educación le viene justita dice menuda mierda de película me habéis traído a ver esta película es una mierda o sea primero la señora tiene gusto cero los hijos tienen mejor gusto que ella y segundo señor es usted una maleducada o sea hablando así a sus hijos de 5 años y mucha gente no le había gustado nada pero yo me lo disfruté entré en el juego de una manera impresionante total que me lo pasé muy bien con la primera profecía también me lo pasé muy bien con Inbaculate me lo he pasado en grande la verdad y os lo recomiendo muchísimo ir a ver al cine Cindy Sweeney es espectacular y eso lo vais a pasar en grande el final madre mía nos vemos en el siguiente vídeo con Inbaculate